Yo entiendo lo que dices, lo respeto. Yo no defiendo un canon de belleza actual, porque es extremista, es un canon de belleza patológico, pero yo defiendo un peso saludable. Yo cuando los pacientes vienen a consulta, nos preguntan ¿quiero llegar a este peso? Olvídate. Vamos a valorar un peso saludable. ¿Y qué es un peso saludable? ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que te acabo de definir, ¿no? Cuando la grasa en tu cuerpo no está afectando tu organismo. Y eso se demuestra, es una muestra empírica, científica, que lo vemos en la medicina, que no es una ciencia exacta. Espera, espera, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina estética y la obesidad? Que estamos hablando de un problema de salud. Si yo tengo una nariz que no me gusta, que no me gusta y me la quiero intervenir, pues chico, seguro que a lo mejor, si no me opero, mi salud no corre peligro. Quizás es una parte más de autoestima. Vale. Pero quizás, si yo tengo un componente de grasa hepático, mis transaminasas y todos mis parámetros internos me están subiendo y en el momento que bajamos ese componente de grasa, mejorará toda mi parte metabólica, mis parámetros médicos y mis parámetros hepáticos. Y eso está demostradísimo. ¿Sí? ¿Es seguro? Mira, los pacientes cuando vienen y pierden un 5% de su peso, pacientes que presentan comorbilidades, sobre todo hepáticas, observamos, y sobre todo problemas de colesterol, triglicéridos, observamos rápidamente que con esa mínima pérdida de peso, los análisis que se les realizan se estabilizan, dejan mucha medicación. Hay muchos pacientes diabéticos obesos que cuando pierden peso, normalizan o reducen o abandonamos la medicación. Y vámonos a la parte mental, que es la mía. La parte mental, que es la mía. Mira, yo tengo muchos pacientes que son pacientes, como te dije, con un trastorno por atracón. ¿Cuál es la diferencia entre darme un banquete un día y comer, como tú decías, que porque hay que privar, para nada, nunca lo voy a privar, a pacientes que se levantan por la noche, que se comen grandes cantidades de alimentos, de una manera compulsiva y de una manera adictiva? No, no, sé lo que es. Yo soy superviviente de TCA, lo digo aquí tal cual. Claro, hay que tratarlo. Yo no puedo permitir, desde mi moral profesional, decirle tranquilo, disfrútelo. Sí que puedo decir, y lo digo siempre, oye, ¿cuál es la diferencia entre una sobreingesta, que puede ser un día, oye, me apetece comer más, como más dulce, lo disfruto, lo que sea, como me pasa a mí, a lo que es un episodio patológico, ¿vale? Es un abordaje terapéutico y es un abordaje que tiene unas fases, un seguimiento y un control, y que se consigue y se trabaja, ¿vale? Pero con un equipo. Perfecto. Yo creo que coincidemos en muchas cosas. Sí, sí, sí. O sea, se consigue y se trabaja, perfecto, pero para mí, o sea, yo obviamente estoy de acuerdo en que la gente mejore su salud mental y su estilo de vida según lo que le vaya bien a cada persona. Lo que no estoy de acuerdo es que haya ciertas patologías que estén relacionadas con un cuerpo gordo, porque si hay gente diabética o que tiene problemas hepáticos o cardiovasculares, perdiendo peso, ya mejoran, porque hay gente delgada, entonces, que tiene esas enfermedades. ¿Te puedo hacer una pregunta general? ¿Tú qué opinas? Mira, uno de los pacientes que más nos refieren, las clínicas de fertilidad, son mujeres obesas que no consiguen quedarse embarazadas, ¿vale? El problema de fertilidad está muy descrito en la obesidad y observamos que cuando las pacientes pierden, primero, cuando se olvidan un poquito de lo que es quedarme embarazada, porque eso genera un bloqueo mental. Ojo, verdaderamente cuando las apartas, las relajas, las olvidas, es decir, dejemos este tema ahora, vamos a centrarnos. Y la solución es perder peso. Claro. ¿Por qué? Pero observamos que existe un problema de fertilidad muy descrito cuando vienen con obesidad y cuando pierden peso se quedan pronto embarazadas, ¿vale? Eso es un caso. Y no será, pregunto, ¿eh? Y no será que el hecho de conseguir perder peso, que es una meta, que se han puesto como si yo me pongo de meta, voy a escribir cada día una página de mi diario, eso hace que a nivel psicológico estén mejor, no por el peso en sí. Las dos cosas.